Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Bill, estamos en otro capítulo, o más bien, su amigo Bill, VTuber. Estamos aquí, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo llegar a nivel 1 al 35 rápido, o cómo lo llegué, o cómo lo conseguí yo. Esta será una pequeña guía para el novato, realmente no es una guía compleja, no es algo que voy a explicar muy largo, pero que le puede servir a muchos de ustedes si realmente están empezando el juego. Llevo más de un año de experiencia de estar jugando en Genshin Impact, y quiero conocer realmente qué es lo más importante y necesario para que usted llegue al nivel 35 sin problema, y posteriormente si veo que les gusta, pues haré la guía del nivel 35 en adelante. Probablemente iba a hacerla de nivel 1 al 20, pero realmente de nivel 1 al 20 es súper fácil, no es complicado, pero ya del nivel 1 al 35 ya pasan algunas cosas que, perdón, del nivel 20 al 35 que es importante que ustedes sepan. Así que vamos para allá. Bien, iniciemos por lo más importante que debería hacer que ustedes realmente disfruten el juego, ¿vale? Lo más importante en esta guía es que usted disfrute el juego, pero si realmente ya lo pasó una vez, lo que usted quiere es llegar rápidamente a nivel 35, 45, que es donde realmente usted va a aprovechar el máximo potencial del juego, lo primero que tienen que hacer es simplemente viajar del inicio del juego, que es en este punto, a donde está Mondstadt. Obviamente en el transcurso del viaje de esto, usted se va a encontrar diferentes personajes, como en este caso va a ser Amber, y va a tener que cumplir unas ciertas misiones, las cuales pues obviamente van a pasar por estos dominios, y el tercero que está acá, donde les van a regalar los primeros cuatro personajes. Estos cuatro personajes, como podemos ver, aquí en ajuste en equipo, ya, son prácticamente estos cuatro que tengo aquí, obviamente el personaje principal, ya sea usted escoja a lo mismo a Ether, ya, cualquiera de los dos, y posteriormente les van a dar tres personajes más, que en este caso serían los personajes básicos, para que usted entienda y comprenda cómo funcionan los elementos. En el caso del viajero, como es el primer elemental, pues básicamente es el elemento de la zona de Mondstadt, que en este caso viene reflejado por el arconte Bendy, que en este caso es el arconte de viento, ya, y pues básicamente los otros elementos van a ser fuego, fuego, electro, hielo, y nos faltaría aquí, por ejemplo, el elemento agua, que este no nos vendrían a dar en el nivel 20, si no mal recuerdo, con que se llama Bárbara, ¿vale? Actualmente estas no las dan, creo, en el nivel 16, si no mal recuerdo, y posteriormente ustedes, pues bueno, lo único que tienen que hacer es ir directamente a todo lo que les pidan, aquí en esta parte donde dice las misiones, vamos a hacer todas las misiones que digan misiones de arconte, lo más rápido posible, obviamente esta, les van a pedir algunos rangos, dependiendo cómo vaya avanzando en el juego, pues posteriormente, pues tendrán que subir esos rangos. Lo más importante, chicos, como siempre les digo, o les voy a decir aquí, es que disfruten el juego y cumplan con todos los requisitos. ¿Es necesario que yo explore todo el mapa para llegar al nivel 35? No, no es necesario que ustedes lo exploren 100%, pero sí es importante que usted llegue a nivel 10. Esto de que llegue a nivel 10 es precisamente porque les van a dar algo que se llama las protogemas, ya que usted podrá cambiar en la tienda por diferentes cosas, con las cuales usted, por ejemplo, podrá obtener algunas partes de lo que son personajes y cambiarlos por deseos. Estos deseos usted los va a poder gastar en las páginas donde se tiran por los banners, que en un momento más les voy a mostrar. Les van a dar algo que se llama los gachapón, que es esta página que está aquí, donde usted podrá tirar, pues obviamente, a los personajes que usted quiera y con el tiempo podrá sacar armas, personajes y demás. Bárbara es esta que está aquí, por siquiera la duda es en la que está en este banner y podrá tirar a los banners el permanente o el promocional. Hay que tener cuidado de dónde va a tirar sus deseos, chicos. Trate de recoger siempre los deseos de destino entrelazado. No los cambio por los del destino, el encuentro del destino, porque estos, si bien ya no los dan en el juego subiendo niveles a los personajes, ya no los dan subiendo niveles a los personajes. Por ejemplo, aquí subimos del nivel Akaella al nivel 20, es decir, la primera estrella, y conseguimos los materiales requisitados, pues prácticamente vamos a tener un deseo. Estos poco a poco se los van a ir dando, ya sea en el pase de batalla, ya sea que usted los consiga a través de subir niveles a los personajes, te van a dar 3 por cada personaje por subirlos de nivel, siendo el nivel 70 el último nivel, es decir, les van a dar uno al nivel 20, les van a dar otro al nivel 50, y les van a dar uno más al nivel 70, perdón, 50 y 70. Entonces son 3 deseos, con lo cual, pues bueno, si sacamos 3 por cada personaje y son alrededor de 40 personajes, pues estaríamos hablando de unos 120 tiros de deseos normales, ¿vale? Por lo cual, no es necesario que lo tenga. Tenga mucho cuidado a la hora de que vaya a iniciar el juego, donde va a cambiar los deseos y puntos que les van a dar del juego. En este caso yo tengo guardado aquí mis puntos, y también les van a dar, si no mal recuerdo, 10 de estos deseos, para que usted los pueda tirar en alguno de los banners. Yo recomiendo que siempre los cambie por estos, puesto que el banner permanente, perdón, con el banner temporal, que vendría a ser el banner este que está aquí, ya, el banner temporal va a cambiar, que sería este que está aquí, donde está, en este caso tenemos Aito, que va a cambiar con diferentes personajes. Como pueden ver, aquí hay un personaje de 5 estrellas, que esto obviamente, después de haber tirado 70 tiros, puede haber la posibilidad de que te salga él, o te salga otro 5 estrellas al azar, pero los 4 estrellas son más probables que salgan. ¿Esto qué quiere decir? Que es mejor que usted tire por personajes que valgan la pena tener, para que usted pueda conseguir más rápido subir de nivel. ¿Es necesario que yo tire por ellos para pasarme y subir al nivel 35? No, pero les va a facilitar las cosas de conseguirlo. Y si yo quiero tirar este banner, bueno, aquí en este banner, lo único que va a pasar es que te puede salir cualquiera de todos estos que está aquí, o cualquiera de los personajes que haya dentro del juego, y van a salir de forma al azar. La diferencia con el banner temporal es que el banner temporal siempre te van a salir, por así decirlo, hay más probabilidad de que te salgan esos personajes que aparezcan en el dibujo del banner. A diferencia del banner permanente, que ahí te van a salir al azar, tanto armas como personajes, etc. Hay infinidad de personas del día de hoy, así que te puede tocar cualquiera, así también como las armas, tanto de 4 estrellas como de 5 estrellas, como de 3 que siempre salen para todos lados. Como pueden ver en este caso, a mí me ha tocado en esta cuenta la hermosa Ningguan, y me ha salido con un libro bastante bueno, y en este caso, por ejemplo, mi cuenta sería mejor mantenerla con doble Geo. ¿Esto qué quiere decir? Que llegar rápidamente con el personaje de elemento principal Geo, para tener la consonancia y el doble daño de Geo. Pero, por ejemplo, puede ser que a usted le salga un conjunto de personajes, por ejemplo, no sé, de tipo Electro, le salga otro tipo Electro, perdón, este es Electro, y ya tendría las ventajas de la consonancia Electro. Si no sabe qué es la consonancia Electro, bueno, aquí les dejo una pequeña guía en la parte de arriba, sobre el abismo, ahí hay un apartado que dice sobre las consonancias, y explico más sobre, pues, esta. Si les sale, pues, la de Fuego, no hay problema. Si no les sale ninguna de ellas, hay otra forma, hay otro método para conseguir, pues, básicamente, esa consonancia, ya sea Geo, ya sea, perdón, o ya sea Electro. Pero, ¿cómo hago para conseguir alguna de esas dos consonancias que me van a aumentar muchísimo más el daño a mi equipo? Ya sea la Geo o ya sea la Fuego, pueden conseguirla cualquiera de las dos. Si, por ejemplo, queremos conseguir la Geo, que es la más fácil, pues, simplemente hay que tirar 8 deseos aquí, y en uno de ellos te va a tocar Noel. Noel más el viajero, hacen la consonancia Geo, y, pues, ya tendríamos ese daño y podríamos utilizarlo. Lo único malo es que es un poquito más complicado usar la consonancia Geo para derribar escudos, y, por el otro lado, si nosotros queremos usar la consonancia de Fuego, pues, bueno, hay un truquito que puede usarles, pueden usar para poder obtener ventaja y llegar más rápido a nivel 20. Voy a mostrárselo en un momento. Bien, ¿cómo puedo conseguir, por ejemplo, al personaje Xiangling, que es uno de los personajes más fuertes del juego, por así decirlo, de Fuego, y hacer consonancia? Como pueden ver en esta cuenta, tengo, pues, prácticamente, a tres de los personajes más fuertes del juego, como lo son Xiangling, en este caso la niña está que está aquí, Xingqiu y Bennett. Bueno, en el caso de Xingqiu y Bennett, prácticamente los conseguí en el banner pasado, con lo cual aproveché el evento que está ahorita en pantalla, si no mal recuerdo, que es el de las nieves. Ya, vale, no me va a aparecer aquí, pero bueno, no pasa nada. Lo ponemos aquí en la pantalla. Este que está aquí. A ver, no, es el que está allá. Perdón. Vale, lo conseguí en el de sombra de nieve y polvo en el primer parte del mes, con lo cual, pues, bueno, hice algunas tiradas con los puntos que me dieron. Recuerden los gachapones que me dieron. En este caso, que yo compré con la tienda, aquí en las cangas de Paimon, compré de estos, vale, tiré los deseos que me dieron gratis, porque estaba en este mes, estuvieron dando precisamente 1.600 protos y 400 y 800, con lo cual, pues, como vieron en la parte de arriba, al principio del video, les mostré dos cuentas mías, donde, pues, básicamente tenías como 2.000 puntos en puros gachapones, más los puntos de gachapones azules, con lo cual, pues, bueno, me daba un total aproximadamente de 20 tiros, pongámoslo así. Con lo cual, pues, bueno, tuve suerte y me salió Shinkyu y me salió Bennett, inclusive logré sacar a Eula, con lo cual, pues, bueno, yo recomendaría que para iniciar el juego esperen un banner donde venga este señorito, ¿ya? Y, pues, les dé la habilidad de poder obtener un personaje que les permita curar y a la vez les dé bastante porcentaje de vida. En mi caso, yo tuve un poquito de suerte, como siempre digo, y, pues, bueno, me salió con la constelación 1, logré conseguir la constelación 1, que es la mejor constelación para él, y, pues, bueno, pero de eso ya vamos a hablar después. Ahora, ¿cómo puedo conseguir a Shangling? Bueno, antes de entrar al abismo, obviamente, primero tengo que llegar a nivel 20, ¿ya? Hay que llegar a nivel 20 para que nos den lo que es el abismo, nos den al personaje, en este caso, aquí pueden ver todas las protógenas que me dieron, ¿ya? Hay un apartado donde cuando tú llegas a nivel, 20, te pide que tú tengas, te pueden dar una Shangling, una de este personaje. Entonces, a nivel 16, si no mal recuerdo, te regalan una bárbara, que sería este caso, si ustedes no logran conseguir a Shinkyu, que yo tuve suerte, o quieren un banner con Shinkyu, o bueno, le regalan a nivel 16, yo pensé que ya no la regalaban, pero a nivel 16, cuando hablas del multijugador, te regalan a esta señorita, ¿vale? Esta señorita también hace de curación, hace más o menos lo mismo que Bennett, y aparte, pues bueno, como es maga, pues te permite meter agua, uno de los elementos bastante importantes dentro del juego. Entonces, ¿cómo consigo estos dos personajes? Bueno, el primero ya les dije, simplemente hay que llegar a nivel 16, y ya te regalan a Bárbara. El problema viene cuando tú quieres conseguir, por ejemplo, a Xiangling, uno de los grandes problemas que yo me encontré en el juego, es que precisamente Xiangling, como ya sé yo, pues que como ya sabía yo, que es un personaje que, bien, a niveles bajos, ayuda muchísimo, y a niveles altos, ya no se diga de nada, pues aquellos que conocen el bational, y si no lo conocen, pues bueno, les dejo por aquí arriba, un enlace a uno de los directos, donde jugué el abismo, este evento precisamente, en el nivel más alto, y donde pueden ver que tanto daño hace Xiangling. Entonces, para poder conseguir a Xiangling, necesitan pasar el piso 3 completo, no necesario que ustedes tengan, como tal, todos los puntos, simplemente es pasarlo, cumplir con la norma, es decir, terminar el piso, en la mayor cantidad posible de tiempo, es decir, que no te quedes sin tiempo, vamos a suponer que yo no tengo esto, que yo tengo, por ejemplo, se me ocurre estos personajes, que son los iniciales, ya, que es lo único que tengo que hacer, vale, fácil, en la sala número 1, lo que tengo que hacer, es aprovechar, y tirar empujado, a los enemigos, ya, yo sé que no los voy a poder matar, porque, mis equipos, pues básicamente, inclusive ahorita, que estoy a nivel 35, no van a destruir, a los personajes, que es lo que tengo que hacer, me voy a posicionar, en una esquina, y simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a empujarlos, voy a empujarlo, lo más rápido que pueda, y los tiro de la sala, vale, y eso es lo que voy a hacer, vale, empujar, tirar, empujar, tirar, empujar, y listo, ahí está, listo, ya, así de simple, no necesitas matarlo, independientemente de la, de las estrellas, inclusive en clase 2, le damos continuar, y hacemos lo mismo, en la sala, todo el tiempo, así de fácil, la sala 1 y 2, son súper fáciles, solamente necesitas subir de nivel, los personajes, y con eso ya debería bastar, para pasar, como pueden ver, no lo voy a terminar la sala, pero bueno, quería mostrarles, y la misma estrategia, vale, hace lo mismo, vienes para acá, como pueden ver, estas zonas no están tapadas, ya, aquí hacemos lo mismo, simplemente, nos fijamos que no, no nos maten, ya, y ya, y hace lo mismo, vale, vuelves a hacer lo mismo, ta ta ta, empujas hacia los lugares, donde no haya pared, y mandas a volar al señorito, y adiós, vale, eso es, lo único que tienen que hacer, para conseguir a Shangli, y al final de pasar la sala 3, 3, pues ya, te darán al personaje Shangli, te lo mandaran al correo, lo recoges, y ya, otro de los puntos importantes, porque no quiero alargar en esta parte, en esta guía, es, de por si ya está alargada, necesito que mis personajes, tengan artefactos, armas fuertes, no, estoy en el nivel, como pueden ver, estoy en nivel 70, con Kaella, que es mi personaje más alto, porque es el que acabo de subir, en mi cuenta, de ahorita, como pueden ver, son nivel 36, ya, no es necesario, que yo tenga personajes, con artefactos, lo más recomendable, para que usted pueda, subir de nivel rápido, es, número 1, a niveles bajos, solamente dedíquese, a hacer esto, vale, conseguir libros, 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 o, por ejemplo, en una semana, consigo libros, en otra semana, o en un día, consigo libros, y en un día, también consigo, mora, vale, como en el primer momento, usted no tiene, acceso, por así decirlo, a la resina concentrada, pues simplemente, va a costarle 20 puntos, hacer el evento, en este caso, a mí me salen, igual dispersos, porque yo, yo ya tengo el mapa, un poquito más abierto, en este, en esta cuenta, pues simplemente, va a ir consiguiendo, libritos, 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 y al final, pues bueno, terminará subiendo rápidamente, a sus personajes, y dinero, ahora, que es lo siguiente, que necesita, para usted, no perder la resina concentrada, esto es muy importante, que usted no la pierda, simplemente va a venir, al IUE, ya, va a ser, la mayor cantidad, de misiones secundarias, aquellas que tienen, un simbolito, de color azul, en la cabeza, de los personajes, o va a aparecer, el azul en su mapa, van a venir, con este personaje, que está aquí, ya, en su momento, se les va a abrir, después de que hayan bastantes, hayan hecho, bastantes misiones, del IUE, es decir, de esta zona, o de esta ciudad, van a venir, con este personaje, ya, y tendrán que subirla, a nivel, ya que les dé la opción, van a tener que subirla, a nivel 3, creo que es verdad, y a nivel 3, una vez que ya la suban, a nivel 3, les va a dar algo, que se llama, síntesis de resina concentrada, la síntesis de resina concentrada, lo único que va a hacer, es que les va a permitir, ahorrar la resina, para gastar menos tiempo, en el juego, esto que quiere decir, yo voy a venir aquí, ya, por ejemplo, y me van a dar esta piedra, esta piedra, lo que hace, es que tu resina, valga el doble, es decir, si valía 20, me pedía, por ejemplo, 20, aquí tengo concentrada, me pedía 20, por ejemplo, para gastar aquí, y me tomaba, no sé, 15, 20 minutos, resolver, este evento, que básicamente, es matar monstruo, a lo burrito, por así decirlo, pues te va a permitir, que tú puedas, conseguir los materiales, el doble, es decir, como si hiciera, una vez, pero dos veces, vas a conseguir el material, mira, por ejemplo, normalmente usted, usted hace esto, hace esto, mata a los enemigos, ya, y posteriormente, va a cobrar la recompensa, en mi caso, como pueden ver, no tengo, necesariamente, no tengo nada más, que el equipo básico, espadas básicas, armas básicas, no es necesario, usted que gaste, en los dominios, no lo haga, ya, a menos que necesite, subir de nivel, al personaje, pero inclusive, no debe gastar, ni en habilidades, ni en nada, lo único, que usted necesita gastar, ahorita, en niveles bajos, es en, resina concentrada, para que usted pueda sacar libros, mora, y subir de nivel, a sus personajes, conseguir los materiales, que le piden en el mapa, las cuales, en un momento más, les voy a decir, como es, para conseguir los materiales, en el mapa, pues simplemente, se viene a manual del aventurero, ya, viene aquí, donde dice, jefes, busca los personajes, o enemigos, que le den, las recompensas, de los materiales, que necesita, para subir de nivel, al personaje, ya, y eso es todo, o el nivel de las armas, esto que quiere decir, que hasta nivel 35, usted solamente, necesita subir, el nivel de su arma, y el nivel de su personaje, y listo, no necesita hacer, nada más, con eso, llegaría usted rápidamente, y se va a ahorrar, algo que se llaman, las, perdón, lo diré, se va a ahorrar, algo que se llaman, las lunas, súper importante, que usted, estas de aquí, que se llama, resina débil, o lunas, las vaya a usted, guardando, no se las gaste, esa es resina, y usted puede gastar, para mejorar, sus personajes, porque les digo, que no la gasten, esto es debido, a que en nivel 45, se van a desbloquear, los artefactos, de nivel más alto, o al menos, te va a desbloquear, que tengas uno o dos, vas a poder gastar, la resina concentrada, como le estoy mostrando ahorita, y vas a poder obtener, pues equipo, de nivel alto, súper rápido, con lo cual, vas a subir tu nivel, va a aumentar abruptamente, en la cantidad de materiales, que vas a poder obtener, y la cantidad de resina, y también protogemas, que vas a poder conseguir, de los eventos, si bien vas a sufrir, un poco en los niveles bajos, lo ideal, es guardarla, para que tú puedas mejorar, tu cuenta lo más rápido posible, entonces, para que hago estos eventos, que me están viendo hacer ahorita, es precisamente, para que ustedes puedan, obtener, la mayor cantidad, de herramientas, para poder pasar, rápidamente, a tener una cuenta, bastante buena, que pueda servir, para los eventos, y cosas que realmente, pidan un nivel bastante elevado, y no pierde usted, esas protogemas, y además, pueda pasar de la misma manera rápida, entonces, cuando usted no tiene, la resina concentrada, aquí simplemente, le dice usar resina original, la cual gastaría 20, pero como yo tengo concentrada, pues simplemente, le doy a utilizar resina, y que va a pasar, me va a dar el doble, como pueden ver, aquí me dio 5, si ustedes se fijan, en ningún momento, da 5, que quiere decir, que da de 2 a 3, como yo gasté una resina concentrada, pues solamente me gasto, perdón, solamente me gasto 2, y en vez de darme 3, me dio 5, esto que quiere decir, que me dio una vez de 2, y una vez de 3, al sumarse, me dio 5, repito nuevamente, es necesario que yo saque armas, del banner, no, simplemente, escoja armas, que le puedan servir a su personaje, esto, pueden preguntármelo a mi, en un directo, que armas son mejores, para un personaje, que artefactos, igual, artefactos necesarios, para los personajes de nivel bajo, conforme usted vaya avanzando, en la historia del juego, les van a ir dando cofres, o va a encontrar en el mundo, cofres, artefactos, etcétera, que es necesario, que yo use para su, para mis personajes, como pueden ver, tengo algunos artefactos, mejorados aquí, pero no es necesario, que usted los mejore, simplemente, los va a mejorar, conforme usted vaya avanzando, no mejore artefactos, ni vaya a los dominios, no los haga, estos de aquí, no los haga, este por ejemplo, no lo haga todavía, a menos que el arma, se lo pida, para nivel 20, esto no lo haga, no vaya a buscar artefactos, para su personaje, automáticamente, el juego, les va a ir dando, conforme usted vaya abriendo, cofres, les va dando artefactos, cuáles son las mejores, combinaciones de artefactos, de nivel bajo, como usted puede ver, hay un conjunto, que se repite, en todos mis personajes, que básicamente, es el de recarga de energía, a que refiere, con recarga de energía, con recarga de energía, usted, lo único que va a conseguir, es que los ultimate, se recarguen más rápido, con lo cual, va a permitir, que usted tenga, estas habilidades máximas, super rápido, con lo cual, pues va a ser una ventaja, para usted, va a hacer más daño, va a permitir, que usted, acabe con el enemigo, más rápido, y con lo cual, va a avanzar, de nivel, sin ningún problema, a nivel 20, va a conseguir usted, ya por fin, tener una cuenta, más o menos, va a continuar, subiendo los personajes, al límite, como en este caso, por ejemplo, siempre le van a poner, un nivel de traba, para poder seguir, subiendo de nivel, a sus personajes, una vez que llegue, a nivel 35, ya va a poder subir, a sus personajes, a nivel 70, y así sucesivamente, algo que tienen, que tener importante, es, que cuando ustedes, se traben, en algún nivel, o les pongan, alguna traba de nivel, como en este caso, yo les mostré, nivel 40, y por ejemplo, si ya se me acabaron, las misiones principales, que recordemos, son las de Arconte, aquí por ejemplo, yo ya tengo liberada, esta, que más bien, la tengo bloqueada, porque es por nivel, pues simplemente, hago las misiones secundarias, que me den, esta parte de aquí, tengo que tener importante, que debo tener, esto de experiencia aventura, todo aquello, que te dé experiencia aventura, le va a servir, les va a servir, para que usted aumente, aquí miren, experiencia aventura, entre más a nivel, de experiencia aventura, que usted tenga, más rápido, va a llegar al nivel 45, así que chicos, si se me olvida algo, recuerden, resumen, no suba las armas, solamente hasta el nivel, donde les permita, si necesita materiales, saque solamente lo necesario, no saque más allá, ya, si necesita artefactos, no lo saque, esto le salen, haciendo los monstruos del día, los enemigos, recogiendo cofre en el mundo, y así lo puede ir mejorando, no necesario, inclusive miren, lo estoy pasando con nivel 0, como pueden ver, ya solamente subí algunos a 12, y esto porque me hacía falta, un poquito de daño, pero realmente todos mis sets, están en nivel bajo, con lo cual, no es necesario que usted, pues básicamente, haga nada más, esta es una guía, yo sé que me extendí muchísimo, 25 minutos de guía, casi 30, pero realmente es para explicar, lo importante, que es la guía, lo importante, que usted se guarde, y consiga todos estos elementos, recuerden, para conseguir también, a Shangling, es pasar el abismo, como yo les mostré, no dejen de hacer sus diarias, porque eso también es importante, hacer las misiones diarias, que vienen en color moradito, que son estas que están aquí, bueno, no aparece aquí, porque yo ya las hice, pero bueno, hay que hacerla, lo más importante, es seguir la historia del juego, si usted se topa, con alguna, en alguna parte de la historia, que no puede pasarla, porque tiene personajes muy débiles, pues simplemente, como ya le dije, suba de nivel su personaje, ascender, consiga los materiales, ascienda a su personaje de nivel, y posteriormente, es lo único que necesita, necesito subir habilidades, no, miren, no tengo ninguna habilidad subida, salvo bueno, en ese caso, los ultimates, que es lo que más hace daño, y ya, no necesitan nada más, inclusive, ni siquiera estoy usando a Miegula, que es uno de los personajes más fuertes, solamente consiga subir, repito, a personajes como lo son Kaella, como le puede hacer Lisa, como lo puede hacer Xiangling, inclusive, si quieren usar, en un principio, a Amber, al principio el juego es bastante buena, ya después ya no, pueden subir al viajero, al viajero si es importante que lo suban, puesto que en el nivel, en la tercera zona, de Inazuma, les van a dar al viajero, el viajero electro, que si bien el viajero electro, no es tan, bestia, por así decirlo, es uno de los mejores, tres viajeros que hay, contando el viajero, de Geo, en este caso, yo tengo aquí, el viajero de Anemo, que es el de viento, ya es cuestión, de cada uno de ustedes, así que chicos, espero les haya servido, esta guía, yo soy Vir, si bien les pido una disculpa, que no les puse la línea de tiempo, pues bueno, esto es lo que he aprendido, del juego, a lo largo de, subir de nivel 1, a 35 de nuevo, pues quería hacer esta guía, y espero les haya servido, yo soy Vir, me despido, y nos vemos hasta la próxima, no, sin antes decirle, salgan a su presencia, echen muchas ganas de estudio, y nos vemos, bye, cualquier comentario, duda, o sugerencia, me lo pueden dejar, abajo, en la cajita, de los comentarios, y posteriormente, pues bueno, haré una segunda guía, si realmente les gusta, de 35 a nivel 45, lo que necesitan, para subir de nivel, nos vemos la próxima, bye, y y y y y Gracias por ver el video.